¡Viva el Coigo CIMAC! ¡Viva el Coigo CIMAC! La institución educativa CIMAC, un mundo de conocimiento y valores, trabajando a los niveles de inicial, primaria y secundaria. Con el lema, pensamiento, propuesta y acción, CIMAC nació grande, como solo los grandes saben hacerlo. Hoy hemos sentido orgullo de formar parte de esta gran familia. ¡Viva el Coigo CIMAC! ¡Viva el Coigo CIMAC! Gracias.